¿Qué es la declaración del mundo? El proceso de operación de orden continental que tiene su punto o su enclave en Venezuela. Voy a arrancar de esta manera. Y lo he llamado, esta declaración Venezuela, el desafío ineludible para Occidente. La bandera iraní ya hundea en el centro de Caracas. El liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo. Es una provocación que nos obliga a atacar. Venezuela es un estado. La tragedia está a la vista y no admite ingenuidad o indiferencia. La ausencia total del Estado de Derecho. La pérdida incremental del control territorial. Y la imposibilidad de garantizar un mínimo de seguridad humana. No es oponerse de sus parámetros o condiciones. Venezuela es, además, una nación ocupada. La anarquía crece con la multiplicidad de los grupos criminales, incluidos las guerrillas colombianas, los carteles de la droga, las células de Hezbollah, que se disputan nuestro territorio y recursos estratégicos. La convergencia de regímenes autoritarios de organizaciones terroristas y criminales nacionales configura un secuestro con vocación de saqueo de toda una nación, en alianza con sedicentes empresarios y financiistas depredadores que hacen vida y protegen sus capitales en los países más desarrollados. Simultáneamente, estos grupos se esconden tras el ropaje de reivindicaciones sociales y construyen fachadas políticas como el Foro de Sao Paulo o, más recientemente, el Grupo de Puebla. Y lo hacen para conspirar contra las instituciones. El propósito financiero y criminal de ocupar a Venezuela adquiere una dimensión geopolítica crítica, con el grado de participación que tienen los regímenes cubano, ruso, chino e iraní en la dinámica venezolana. Y su evidente propósito de ampliar su influencia y acciones en todo el hemisferio. Occidente no puede permitir un Estado fallido y criminal, ocupado por potencias antidemocráticas y grupos terroristas en el corazón de nuestro continente. Y cuya expansión ya se manifiesta en Europa con el ataque institucional que avanza en España. Los venezolanos hemos intentado todo para el régimen en 21 años de lucha. Los resultados nos obligan a descartar mecanismos que solo han servido para atornillar el régimen, para darle tiempo, legitimidad y recursos. Todo esto lo hemos ya intentado. En primer lugar, las elecciones. Son 29 procesos electorales y 15 referendos en 21 años de lucha contra el régimen chavista. En 22 años de lucha. Y cada vez sobre los resultados ha ido creciendo hasta el punto de desconocercia. Por vías ilegítimas, hay los resultados que le han sido en brazos. Si no hay soberanía nacional, no hay posibilidad de soberanía popular. Mientras el régimen esté en el poder, no son elecciones. Son solo farsas. En segundo lugar, también hemos inventado los diálogos. Llegamos ya a una docena. Ya son 12 iniciativas de diálogos que han sido promovidas con el fin de lograr, supuestamente, una solución negociada con la tiranía. En un intento tras otro, tras otro de estos episodios de diálogos con algunos representantes de la oposición venezolana del régimen, sistemáticamente se burló de todos. Se burló del Vaticano, se burló de la Unión Europea, se burló de los cancilleres de Latinoamérica y pretendió burlarse de los venezolanos también. Nunca, jamás, pretendió cumplir los acuerdos. Jamás participaron de buena fe. Solo querían ganar tiempo. Y lo lograron. En tercer lugar, se ha intentado la insurrección militar. Pero hay que entender que las Fuerzas Armadas venezolanas son hoy una institución, un proceso de disolución con un precario apresto operacional. La implacable infiltración que ha sufrido las Fuerzas Armadas por los agentes cubanos y rusos y la degeneración mafiosa que ha tenido la estructura de nuestras Fuerzas Armadas han logrado neutralizar a todos aquellos miembros que conservan, y son muchos, muchos ciudadanos militares, sus convicciones democráticas. La verdadera efectividad de estas Fuerzas es que hoy están armadas para la inteligencia, para la represión y para la propaganda. Esta red de vigilancia y control, además, se vierte hacia adentro, al interno, por lo que los múltiples intentos de insurrección llevados a cabo por militares institucionales para desconocer el régimen criminal han sido infiltrados desde el primer día, desde sus gestaciones, y han tenido consecuencias brutales en prisión, en tortura y en muerte para sus promotores y también para sus familiares. Y finalmente, la insurrección. Señores venezolanos, esta fuerza nosotros la hemos ejercido durante los 21 años de régimen chavista. Los venezolanos, de forma valiente, con una enorme entrega, con una enorme conciencia histórica y democrática, nos hemos confrontado con esta corporación criminal multinacional, y hemos desplegado todas las modalidades de lucha ciudadana, todas, a pesar de la represión, del control social, de la violencia sistemática contra ciudadanos indefensos que han dejado heridos y muertos. Pero hoy la sociedad venezolana sigue de pie, sigue de pie, y estamos igualmente dispuestos a luchar, pero tenemos muy claro que es suicida hacerlo sin tener el respaldo de las fuerzas democráticas de Occidente acompañando a una acción conjunta, interna, externa. Por todo esto, queda una única alternativa para desalojar definitivamente el conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los granos, y esta es la conformación de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y de estabilización en Venezuela, a la que llamamos OPE. Nuestro país está invadido y ocupado. Si bien no existe un derecho a intervención, sí es legítima la obligación a intervenir y el derecho a proteger, conocido como R2P, oponerse a la crisis en Venezuela y una fuerza de paz internacional es condenarnos, es condenar a nuestra nación a sucumbir al dominio total de las magias. Una operación de paz y estabilización conlleva el reto de controlar el territorio y la neutralización de una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares, mientras se estabiliza nuestro país. Por eso es una operación de paz multifacética que debe incluir por lo menos estas dimensiones. Uno, el control del territorio, la seguridad y el desarme. Dos, la asistencia humanitaria primaria. Tres, la reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos del país. Cuatro, restaurar la ley y el orden. Cinco, la promoción del Estado de Derecho. Y seis, la reinstitucionalización democrática del país que nos va a llevar, por supuesto, al ejercicio de la soberanía popular a través del voto una vez que rescatemos la soberanía. Desde un punto de vista causal, el éxito de cada uno de estos objetivos es prerequisito para el éxito de los otros. Es por ello que lo ideal es que esta sea una operación de paz multifacética que no esté bajo la égida de una sola organización, sino conformada por una coalición de aliados, de organizaciones y países, que tengan disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Existencia Recíproca, OTIAR, y que cuente con la participación de organizaciones de distintos y que lleven adelante, por ejemplo, los asuntos de seguridad y los asuntos de desarme, apoyarnos en esta plataforma del TIAAR. Para lo concerniente a salud y alimentación están las distintas agencias que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Para la reconstrucción de la infraestructura hay varias agencias y programas y mecanismos que existen en el hemisferio. Y desde luego contar con la OEA, con la Unión Europea, con las Naciones Unidas, para lo que será el proceso de la vigilancia, tanto en materia de derechos humanos como lo que será el proceso electoral de futuros. El hemisferio en los últimos tiempos se ha movido en la dirección correcta al aplicar al régimen sanciones y a sus empresas, a las empresas del régimen y a los cómplices del régimen, que son utilizadas para darle oxígeno al aparato criminal. Por ejemplo, las recientes imputaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo, así como la operación antinarcóticos, que fue anunciada el primero de abril, en donde participan 22 naciones. Estos son pasos firmes en la construcción de una amenaza real a la tiranía. Ello es nuestra lucha en el plano correcto, el plano correcto, las fuerzas democráticas de Occidente frente a un conglomerado criminal. En la historia hay múltiples ejemplos de intervención internacional exitosa, pero también hay muchos en donde el auxilio ha llegado demasiado claro, demasiado tarde. Y no podemos permitir que este sea el caso. Por eso hay que acelerar el paso y proceder con nuevas acciones. Y bueno, solo cuatro. La primera, el urgente bloqueo total a los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba, así como la interrupción de la injerencista red de telecomunicaciones entre los dos regímenes, la cual soporta el control y la presencia de gente cubano en las instituciones neurálgicas del Estado venezolano, como por ejemplo los servicios de inteligencia, los puertos, la gestión de la represión, las propias fuerzas armadas, las notarías, el sistema de comunicación nacional y, por lo tanto, los procesos electorales. En segundo lugar, expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos actualmente despelegada en el Caribe, para incluir en sus atribuciones el bloqueo naval y aéreo de toda actividad de saqueo y colaboración del régimen venezolano con potencias extracontinentales y antidemocráticas. En tercer lugar, combatir el sistema de censura y propaganda del régimen a través de medios de alta tecnología, que los hay, y son muchos. Y finalmente, potencia para la conformación de una operación de paz multifacética para la recuperación y transición democrática en nuestro país. El fenómeno emergente de la pandemia ha provocado sin duda enormes exigencias internas a nuestros aliados. Sin duda, una operación de esta naturaleza de paz y estabilización en Venezuela representa el mayor desafío para Occidente, para que estemos muy conscientes de sus riesgos y de los costos asociados. Pero este reto se ajustifica y se hace impostergable ante las consecuencias devastadoras que tendría no hacerlo para la seguridad energética. Liberar a Venezuela es indispensable para detener la operación de las fuerzas del crimen mundial contra Occidente. No se trata solo de ser solidario con los venezolanos. Se trata de que cada quien asuma su responsabilidad. Su responsabilidad, o de lo contrario, sucumba ante el avance de tan inescrupulosa alianza. En nuestras manos, en nuestras manos, está impedirlo. Por eso debemos actuar juntos y tenemos que hacerlo ya. Este es el contenido de la declaración que hemos formulado a todos los demócratas del mundo. Y sé que con ello interpreto la aspiración, la exigencia, el clamor de edad que lo ha dado todo en 22 años de lucha, que hemos explorado todos los caminos, que hemos descartado aquellas vías que ya no son aplicables y que el régimen, por lo contrario, pretende impulsarlas como mecanismo de apaciguamiento y de mantenimiento de un estatus quo. Es el momento de hablar con la verdad, de hacerlo duro. Y mi mensaje fundamental hoy a los venezolanos es que cada uno de nosotros, estemos aquí en nuestro país o alrededor del mundo, tenemos y podemos aportar mucho para avanzar en esta ruta, para acelerar el desenlace que no va a ser otro distinto a la libertad de Venezuela. No nos vamos a conformar con nada distinto que la libertad plena de Venezuela, que el desalojo de raíz, de raíz de las redes criminales y la reconstrucción de una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso voy a tener la oportunidad de comentar las implicaciones que tiene esta propuesta con una persona que admiro mucho, un venezolano de excepción, un venezolano que hoy está lejos de su país, pero yo sé que tiene aquí su mente, su corazón y sus ganas muy, muy presentes, y a Luis Emilio Bruni desde Copenhague. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para discutir, evaluar las posibilidades, los obstáculos y los aliados que tenemos en esta ruta para la liberación de Venezuela, una coalición para una operación de paz.